Bienvenidos, gracias y paz. Hoy continuamos el espacio que ya habíamos dicho anteriormente de, que corresponde a Juan Esteban, cuatro miércoles, vamos para el segundo miércoles hablando sobre finanzas, presupuesto, los que no hayan tenido la oportunidad de ver el anterior, por favor lo miran, si son tan amables, en el Facebook o en YouTube para ponernos al día y vamos a estar muy dispuestos para el día de hoy precisamente. Entonces, vamos a disponernos porque el tiempo corre y una hora es muy poco tiempo realmente para poder hacer nuestra actividad, para que nos podamos involucrar. Vamos a tener más que todo aquí la imagen del tablero y vamos a transmitir a través de los diferentes medios para que todos podamos, por favor, estar en esto, en este proceso de aprender a manejar el dinero, de tener una mejor relación con el dinero también. Entendemos que lo que la gente llama suerte suerte como tal está sujeta al Señor. Proverbios dice, la suerte se echa en el regazo, es decir, se echan las balotas, se echan los números, pero Dios decide. Y entendemos que la riqueza es un espíritu también, es un espíritu, en el mundo secular se conoce como moneda corriente porque habla de, viene de la idea de las corrientes de las aguas, o sea, debe fluir. Y es un espíritu que está sujeto también a Dios. Deuteronomio 8, 18 dice que Dios nos ha dado el poder de hacer las riquezas. Entonces, teniendo en cuenta la palabra de Dios y las promesas, sabiendo que somos un pueblo bendecido, en esta noche entonces le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los virtuales, a los que están presentes, y sin más preámbulo, vamos a invitar a Juan Esteban para que siga y comparta con nosotros esta segunda charla sobre dinero, finanzas y cómo hacer un presupuesto. Bendiciones. 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 Buenas noches a todos los presentes, bienvenidos y a todos los que nos ven a través de internet también. Vamos a empezar, sabemos que el tiempo es muy limitado. La última ocasión no tuvimos sino espacio para una actividad, los que estuvieron presentes pudieron disfrutar de ella y los que estuvieron virtualmente y la hubieron diferido se pudieron haber dado cuenta de que básicamente así es como se maneja el tema de la absorción de datos financieros y cómo se subdividen en sus respectivas categorías. Digamos que de esa forma uno lúdicamente puede entender cómo es que el dinero se administra. Esto lo único que tiene como objetivo es facilitar el entendimiento de estos conceptos que normalmente suelen ser muy complejos porque son números y son cálculos pero a la hora de la verdad eso se reduce prácticamente a esto. Si hacen esto, ustedes ya están mejor que el 90% de la población y no hemos hecho todavía la parte de los cálculos. O sea que partiendo desde acá ya van ganando. La gente normalmente no tiene sobres sino que tiene cuentas, cuentas más grandes entonces no los subdividen en tantos sino en dos o tres por esa razón digamos no tienen como tanto control. Yo les sugiero que si ustedes manejan efectivo lo hagan así, con sobres o con algo que les facilite la separación de los dineros que les ayude también a evitar que se confundan. Bueno, retomando lo que habíamos dicho anteriormente en esta segunda parte vamos a hablar acerca del análisis de estos datos. Para eso voy a utilizar a dos personas que van a contar cada dinero que se encuentra en las categorías y otra persona que va a empezar a hacer los cálculos matemáticos con una calculadora. Entonces, ¿quién quiere participar? Bien, pueda don Carlos, acérquese por favor. ¿Y quién quiere hacer los cálculos matemáticos? ¿Quieres hacer los cálculos matemáticos? Muy bien. Entonces, pero no, quédate ahí. ¿Va todo bien? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a contar cuánta plata hay en cada uno de los sobres o de las categorías que ya habíamos hecho en el ejercicio anterior. Por favor, don Carlos, empiece con la primera categoría que es la categoría que le pusimos por nombre Dios. Algunas personas lo pueden llamar donaciones, lo pueden llamar siembra, lo pueden llamar diezmo. Como gusten, este nombre se le dio porque es más general y normalmente es del dinero que se destina para la obra de Dios o para la comunidad cristiana. Entonces, por favor. ¿Cuánto? Dos cincuenta. Doscientos cincuenta mil. Bueno. ¿Dónde los vamos a dar? Los vamos a anotar acá. Ahorita vamos a quitar los sobres, ¿sí? Y los vamos a... Ah, sí, me parece que es más para poder tener espacio donde anotar. Entonces, aquí tuvimos... ¿Lo echas sobre? Sí, por favor, para tenerlos así separados. Listo. Aquí doscientos cincuenta mil. Voy a recordarles para las personas que no estuvieron presentes y que de pronto no han visto el ejercicio en diferido que lo que hicimos acá fue hipotéticamente anotar unos gastos que una familia de dos personas que ganan un sueldo similar de un millón doscientos tienen en un mes. Y una donación de cien mil pesos de la tía May, no sé si alguno se acuerda. Por esa razón... Exactamente. Aquí tenemos una siembra de doscientos cincuenta mil. ¿En casa cuánto tenemos? Y en casa ya le cuento. Le cuento que la estoy organizando en un mes. Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Recientos? Tres mil. Trece mil. Veintitrés mil. Cuarenta y tres mil. Sesenta y tres mil. Ochoenta y tres mil. Ciento tres mil. Doscientos tres mil. Trescientos tres mil. Trescientos tres mil. Cuatrocientos tres mil. Cincientos tres mil. Seiscientos tres mil. Seiscientos tres mil. Ochocientos tres mil. Ochocientos tres mil. Tres mil pesos. Para la categoría de casa. Veamos la categoría de obligaciones bancarias. ¿Cuánto dinero? Nos dejaron trescientos cincuenta mil. Trescientos cincuenta mil. Esta es obligaciones bancarias. Ahorro. Dice ahorro. Ahorro nos dejó doscientos cuarenta mil. ¿Doscientos cuarenta? Sí. Sí. ¿Doscientos cuarenta? Ahorro. Deudas. Las deudas. Uy, se dejó poquita. No, no, no. Treinta mil. ¿Treinta mil? ¿De qué venido? ¿Qué venido? No, 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 no. Ya no, no, no. Este también vamos con ahorro. Enraxado. Si alguna persona tiene a bien hacer algún comentario de los que se encuentran en MIR porque necesita ampliar alguna información, pueden, si les gustan, abrir el micrófono mientras hacen la intervención, que el pastor los estará escuchando y él me lo hará saber. Ahorro mensualizado, 90. Estos, entretenimientos, dejó 60.000, entretenimiento 60. Gastos personales. Este se dejó, 10.000 dólares robados, 10.000. 10.000 nomás. Gastos personales, acá están unos coches. Y vehículos. Vehículos que llegan con más. A este le dejaron 200. 400, 300, 300, bueno, 300. Bueno, ya con estos datos acabamos de hacer una de las primeras partes de la fase 2 de hacer un presupuesto que es el análisis, ¿sí? Aquí lo que hacemos es tomar toda la información financiera en plata y volverla a números, ¿sí? Y ya con eso lo que vamos a hacer es prorratear o calcular el porcentaje que cada uno de estas categorías o gastos representa versus el ingreso que yo recibí ese mes. Entonces tenemos, por ejercicio, que el ingreso de esta familia para el mes de octubre, si no estoy mal, fue de... Voy a escribirlo por acá, por ahora. El ingreso... No, no hay tampoco, toco solamente con rojo. Por el momento vamos a poner el ingreso en rojo, aunque es en verde, como normalmente se pone en negro. Pero bueno, pongámoslo aquí y ustedes me perdonarán la falta pedagógica acá. Ingreso fue de 2.500.000, ¿cierto? ¿Sí recuerdan por qué? Los sueldos y la donación de la tía. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces vamos a limpiar un poco ese tablero para, digamos, condensar más la información. Y vamos a utilizar, por favor, ahora sí, los cálculos matemáticos. Me vas a sumar, por favor, todos estos gastos. Tómame esto, más 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 esto. A ver, cuando uno prorratea, o sea, el término administrativamente es un poco complejo, pero entonces se los voy a comenzar así. Cuando uno prorratea, digamos, en un local comercial, cuánto se consume estos, digamos, 10 metros cuadrados de mi local en energía, ahí estoy prorrateando. Entonces yo tengo que la energía de todo el local, o la rienda, perdón, de todo el local es un millón, cuánto de ese millón se me consume este espacio de acá. Eso es prorratear. Aquí hacemos lo mismo, cuánto por ciento de mi ingreso se me está consumiendo, este gasto, este gasto, este gasto, este gasto. Sino que el término es confuso o poco utilizado, pero, digamos, es lo que uno hace cuando saca porcentajes. Sino que uno no dice voy a prorratear, sino voy a sacar porcentajes, ¿cierto? Aquí, aquí, don Carlos Tulio nos pregunta que cuáles son los gastos personales. Los gastos personales difieren de los gastos de la casa, porque son los que solamente me afectan a mí como persona. Por ejemplo, una compra de unas medias o desodorante, ¿sí? De lo que es artículos de aseo personal. Ya lo que es el artículo de aseo para el hogar, ya entra aquí a la categoría de casa. Otro gasto personal, pero que sean necesidades, no entretenimiento como comerse un helado, porque eso es entretenimiento. Gasto personal, por ejemplo, uno paga un arreglo de uña de pies. Es algo personal. Una peluqueada. Exactamente, pero que usted necesite. Si usted, por ejemplo, compra, se va a ir a cine, no, usted no necesita eso, usted lo quiere, porque usted sin eso puede vivir, ¿sí o no? Pero si a usted le falta ropa, eso es una necesidad, de hecho hace parte de la canasta básica, entonces lo anota en gasto personal. Digamos que esta es una sugerencia. Usted ya a medida que vaya entendiendo su propio presupuesto, le va poniendo sus propios nombres. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto dio? ¿Todo menos los ingresos? No, 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 todo, sumas todo, esto y sumas esto también. Esto no, esto no. ¿Los ingresos no? No. ¿Los ingresos no? No. Usted sentió 2.371. 2.371. ¿Sí? Alguna persona del público que quiera corroborar esta información o de ustedes, bien, pueden hacerlo. Yo voy a trabajar con este dato. Entonces, ¿cuánto? 3.371. Cerrado. Sí. Listo. Entonces, el ingreso fue de esto, de 2 millones y medio, y el gasto fue de 2.371. ¿Sí? Eso quiere decir que me sobró dinero. ¿Sí? ¿Cuánto me sobró? 129.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, 129.000 pesos. Este fue el excedente. Ahorita ya amplio esta información un poco más, porque primero voy a escribir acá los porcentajes. A ver cómo hacemos esto para que podamos borrar esta información y empezar a hacer un... Voy a tomarle fotos para poder me guiar. Voy a borrar esta información. ¿Qué tengo acá? ¿Van a tomarle fotos? Los gastos son los 2.371. Este es el ingreso. ¿Sí? Aquí dice excedente. O sea, la diferencia entre... De sumar todos los gastos. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Muy bien. ¿Hay algo que vos sabés, si me hablo a la reunión anterior, donde está la pobre, ustedes tienen una cantidad de dinero para la casa, para la casa? ¿Sí? Bueno, les recuerdo nuevamente, para los que no estuvieron presentes en el ejercicio, lo que hicimos fue que cada persona sacaba de esta bolsita que tengo acá unos movimientos financieros que una familia tiene normalmente en un mes. Para este ejercicio, la familia gana dos sueldos. Dos sueldos de un millón doscientos cada uno. ¿Sí? Y con esa plata que yo les entregué en la mano, ellos fueron metiendo en cada uno de los sobres según lo que ellos consideraran la categoría que les correspondía. Entonces, por ejemplo, salía pago cuota, o más bien cuota hipoteca. Entonces, la persona me decía, eso va en casa. Y metía lo que decía ahí, el gasto, por ejemplo, trescientos cincuenta mil pesos, y los metía en casa. Luego aparecía otro gasto que también iba aquí en casa, entonces se iban sumando. Y ya en esta clase lo que estamos haciendo es sacar lo que metimos en cada sobre y contarlo para saber cuánto se fue en cada una de las categorías. ¿Listo? Bueno, voy a borrar eso. Me voy a hacer por este ladito para que me sea fácil escribir. Ah, bueno. Pero entonces, por favor, me ajusta las cámaras. No, por favor, me voy a borrar todos los demás, ¿no? Ahí pueden ver. Ya ahorita vamos a hacer esto juntos, entonces no se me van a perder. Si alguno no ve algo, me avisa. Vamos entonces a ver. Tenemos acá la categoría Dios. Casa. Obligaciones financieras. Ahorro. Ahorro. Deudas. Ahorro. Deudas. Ahorro. Ahorro. Visualizado. Entretenimiento. gasto personal vehículo aquí voy a poner total una raya acá y una raya bueno aquí lo voy a poner categoría y aquí lo voy a poner porcentaje listo entonces tenemos acá tenemos acá esto lo vamos a calcular con base en el ingreso o sea ¿cómo vamos a calcular esto? vamos a tomar cada uno de los valores que nos dio por categoría ¿sí? y los vamos a dividir entre el ingreso el resultado lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a añadir el símbolo del porcentaje al final hagamos el primer ejercicio para Dios nos dio un valor de 250 mil pesos ¿sí? esta cantidad la vamos a dividir entre 2 millones 500 ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a añadir el porcentaje al final entonces ¿quién me quiere hacer por favor ese cálculo? bien pueda caballero 10% muy bien 10% ese resultado lo vamos a ir poniendo acá 10 ¿sí? exacto hagamos lo mismo por favor y me van diciendo los resultados con el resto de los valores se los voy a anotar acá aquí era 250 aquí era 803 aquí era 350 aquí era 240 aquí era 30 aquí era 90 aquí era 60 10 dividido dividido la fórmula la siguiente la fórmula la siguiente para términos generales para términos generales el valor de la categoría dividido el ingreso total el ingreso total multiplicado por 100 este es la fórmula general para calcular cada uno de los porcentajes el dividido se puede describir de esa forma como fracción o escribiendo la rayita con los dos punticos ¿sí? se las voy a dejar ahí bueno sigue la casa por favor tiene colabora 803 mil dividido 2 millones y medio ¿cuánto? 32 12% vamos a escribirlo con los decimales también por favor con obligaciones financieras que se fueron 350 14% cerrado ahorro ahorro fue 240 240 mil dividido 2 millones y medio por 100 9,6 30 mil 1,2% muy bien ahorro mensualizado 90 mil ¿alguno todavía tiene dudas de que es ahorro mensualizado? ¿tiene dudas? ¿no? muy bien si tienen dudas no teman en preguntar porque aquí estamos es enseñando y aprendiendo ¿cuánto? 3.6 entretenimiento ¿cuánto da? 60 mil 60 mil 2,4 2,4 2,4 gasto personal que son 10 mil pesitos nomás no gasto mucho en sí mismo 0,4 0,4 0,4 y qué? 0,4 cerrado vehículo y vehículo 538 mil 21,4 ¿cómo? ¿cómo? 52 son 538 mil muy bien entonces ¿qué vamos a hacer a continuación? vamos a sumar estos números que tenemos acá incluyendo los decimales por favor 10 más 32.12 más 14 más 14 más 9,6 más 1.2 más 3.6 más 2.4 más 0.4 más 21.52 ¿cuánto? 94.84 94.84 94 84 bueno este número que aparece acá ¿qué? ¿qué significa? estos valores que están acá son sólo números si no se le da un significado útil para nuestro análisis ¿sí? si ustedes tienen una torta ¿sí? una torta vamos a hacerla acá esto sirve para diagramar para digamos explicar gráficamente de esta torta grandísima yo la voy a llamar mi plata mi plata mensualmente entonces yo lo que voy a hacer es sacar porcioncitas de esa torta como cuando yo parto la torta para digamos compartirla con el resto de las personas la parto en triángulos ¿sí? entonces esto se me va a empezar a ver de una forma así 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 una más grande y una más pequeña ¿sí? así una cosa así ¿sí? en ese sentido lo que me ayuda a mí a entender cada uno de estos porcentajes esto obviamente no está graficado a propósito esto es simplemente un ejemplo porque necesitaríamos de un programa como Excel para que nos dé un resultado mucho más exacto pero esto se vería de esta manera lo que me quiere decir eso es que de todo mi ingreso este pedacito que corresponde el 10% de la categoría Dios se lo está perdón este pedacito le corresponde a la categoría Dios o sea se lo estoy adjudicando a esta categoría que el 32.12% supongamos que sea este es un pedazo más grande de la torta se está yendo para la casa este que son obligaciones financieras que es que el 14% es un poquito más grande que esta supongamos que sea esta de acá se está yendo para acá y así sucesivamente gráfica y visualmente nos damos cuenta que de nuestro pastel de digamos lo de dinero hay unos gastos que se llevan una porción mayor que otros y eso nos ayuda también a identificar aquellos gastos que nos parece que se están comiendo mucho de nuestro dinero que no deberían estarse lo comiendo ¿si? digo uy como que de esta torta tan grande yo estoy invirtiendo el 14% en obligaciones financieras me parece que es mucho y veo que en mi torta en mi pastel esto se llama un gráfico de pastel valga la redundancia se me está comiendo un 14% no me parece que sea la distribución adecuada el porcentaje adecuado entonces lo quiero rebajar o yo digo por ejemplo como en este caso como que en gastos personales me estoy comiendo el 0.4% apenas o sea yo también soy importante debería incrementarle siquiera al 2 al 3 o al 5 y en ese sentido la torta se va acomodando hasta que nosotros visualmente y también obviamente numéricamente le hayamos un sentido que para nosotros sea justo ahora esta información que tenemos acá es la información que nos brindó un mes de recopilación de datos financieros hace falta llenar esta tabla con 5 o 6 tentativamente con hasta 23 columnas más de datos para llegar a un promedio que sea razonable ¿qué significa eso? que yo con un primer mes no puedo hacer un presupuesto depurado y preciso puedo empezar a administrar minero con base en estos porcentajes sí para que el ejercicio se vaya haciendo y no nos quedemos esperando dos años para por fin decir puedo hacer un presupuesto pero como les digo el estar anotando los gastos y el estar haciendo este ejercicio mes tras mes va a hacer que estos porcentajes se vayan acercando más a el porcentaje ideal por eso yo les decía al principio que no se puede dar un porcentaje de cada categoría porque a cada persona ese porcentaje le va a variar dependiendo de los gastos que esa persona tenga en su día a día entonces ¿cómo se vería esto? este fue el mes 1 yo le pongo acá un 1 hago un siguiente mes habiendo hecho todo lo anterior todo lo anterior lo que hicimos que fue anotar todos los gastos y categorizarlos luego sumar por categoría cuánto nos dio y sacar el porcentaje con la fórmula que vimos acá y hacer lo mismo ah este mes 2 este mes 2 en la categoría de Dios me volvió a dar un 10% por ejemplo en la categoría de casa me dio un 30.5 en la categoría de obligaciones financieras tengo el mismo 14 en el ahorro tengo un 10 en las deudas tengo ya que nos dio tan poquito y que a pesar de oh ahí solo le tocaron 30.000 pues entonces digamos en deudas subió subió a 5 ¿si? eso que es lo que nos va a dar acá al final nos tiene que dar un porcentaje similar a esto ¿si? en este caso yo lo estoy haciendo aleatoriamente y probablemente no me dé al final un porcentaje similar pero vamos a seguirlo haciendo en ahorro mensualizado digamos que tenemos el mismo 3.6 en entretenimiento bajó a 2 en gasto personal subió a a 2 también y en el vehículo bajó a 18.5 ¿si? aquí esto nos dio el mes 2 el mes 3 el mes 4 el mes 5 el mes 6 el mes 7 hasta completar por lo menos un año por lo menos ¿por qué? porque a medida que nosotros vamos recopilando más información estos datos los vamos a ir promediando hasta el punto en el que el porcentaje sea el más exacto y similar a lo que ocurra en la realidad entonces supongamos que después del mes 12 el resultado para mí después de haber promediado esto ¿cómo se promedia? algunos si algunos se acuerda cómo promediar sumando y dividiendo ¿si? en este caso ¿qué se haría? si yo quiero promediar las por categoría sumo las filas ¿si? y las divido por la cantidad de datos o sea supongamos que yo tengo 12 meses 12 meses de datos sumo los 12 meses por cada categoría ¿si? y esa cantidad que me da la divido entre el número de meses que en este caso son 12 y eso me da dar un valor ese es el promedio lo mismo para cada uno de estos datos que están estas categorías que hay aquí abajo entonces resumiendo supongamos que en esta en esta categoría en la categoría número 1 a mi al final de los 12 meses me siguió dando el 10 aquí en la categoría de casa me dio el 30 aquí en las obligaciones financieras me siguió dando el 14 aquí en ahorro me siguió me dio me dio un 11% aquí en deudas me dio un 4.5 en ahorro mensualizado supongamos que nos dio ese mismo 3.6 en entretenimiento esto nos dio un 5.8 en caso personal lo pudimos subir a 5 y el vehículo nos dio lo pudimos bajar a 15% ¿si? estos porcentajes que vemos acá después de 12 meses ¿si? después de haber promediado los 12 meses anteriores son más confiables y ahorita si podemos empezar a implementar el presupuesto en su fase 4 ¿qué significa implementar el presupuesto? tenemos dos formas de hacerlo para las personas que tengan ingresos fijos los presupuestos son mucho más fáciles de ejecutar ¿por qué? porque yo recibo mi ingreso e inmediatamente puedo empezar a dividirlo con base en estos porcentajes entonces para mencionar un ejemplo sencillo si una persona recibe un sueldo de un millón de pesos ¿si? o sea 500 y 500 a la quincena lo que hace la persona es que de esa primera quincena saca el 10 para esta categoría saca el 30 para esta categoría el 14 para esta así sucesivamente hasta llenar todas las categorías ¿si? y al segundo mes hace lo mismo ¿qué es lo que puede suceder digamos en un caso ya en la vida real en el que por ejemplo para la obligación las obligaciones financieras o la casa o lo que son las deudas o el vehículo que tienen caducidad en muchas ocasiones porque son cuotas porque son servicios porque es mercado porque son cosas que no pueden esperar y con la primera división de la quincena no me alcanza pues obviamente yo me voy ajustando yo me voy dando cuenta después de implementar el presupuesto la primera vez que sacando el 30% por ejemplo de esos 500 mil no me va a alcanzar para la casa en esa primera quincena porque normalmente los servicios llegan en esa primera mitad y llegan todos juntos entonces ¿qué hago yo? de esos 500 saco de esos 500 saco el 30% ¿si? o saco el 30% o saco a ver la idea es que ustedes jueguen con los porcentajes ¿si? pero que tengan ese presupuesto ya bien depurado les va a ayudar a partir de esa base ¿si? entonces lo que hacemos es tenemos ese 30% para una categoría que en primera instancia no nos alcanza señor ¿si? y uno juega de acuerdo a los gastos con la medicina y a fin de mes sacando los de la primera o de la segunda quincena pero que al hacerlo en la primera o segunda quincena aún así se conoce dentro del porcentaje que uno tiene titulado claro o sea si yo por ejemplo digo voy a a ver ¿cómo les explico? yo no puedo decir voy a sacar la primera quincena 15 en la otra 15 ¿por qué? porque a mí eso me da al final del mes 15% sobre el valor total porque en los porcentajes se aplica la propiedad distributiva ¿si? yo no sumo 15 más 15 me dio 30 ¿si? yo lo que hago es que tengo que sacar el 30 de la primera quincena y el 30 de la segunda para que al final del mes sea el 30% ¿si? pero si yo lo hago así cerrado y que no puede ser de otra forma mucho me temo que no les va a alcanzar en algunas ocasiones cuando los gastos son de prioridad ¿si? eso es lo que nos ayuda a nosotros más que todo más que para uno separar la plata y no tocarla como si fuera una camisa de fuerzas para saber cuánto me estoy gastando mes tras mes pero los presupuestos se deben gestionar sobre la marcha o sea yo tengo unos gastos primero entonces los suplo ¿si? y ya sé que ese dinero que me sobra yo no me lo puedo gastar en cositas porque todavía tengo unos gastos para después que no he suplido entonces para para digamos resumir esa parte si suponemos que yo al día 25 o 20 de cada mes suplí absolutamente todos mis gastos ¿si? y todavía estoy recibiendo dinero entonces yo puedo decir que el 20 de un determinado mes llegué a mi punto de equilibrio para ese 20 este presupuesto con cada uno de los porcentajes ya se debió haber cumplido a satisfacción ¿si? ahora hay categorías que van a subir más después de que yo ya cumplo con todas las obligaciones que son las categorías no indispensables como lo es lo que es el entretenimiento y en algunos casos lo que es el gasto personal porque yo al final del día 20 digo bueno ya terminé de pagar todas mis obligaciones tengo 10 días más de ingresos que no necesito exactamente meter en esas categorías porque ya las suplí ¿qué hago con esa plata? ¿se acuerdan que yo les pregunté ¿qué sucede cuando a fin de mes a mí me sobra plata? ¿qué les dije yo? inviertan en su felicidad ¿si? ¿por qué les digo que inviertan en su felicidad? porque este presupuesto está diseñado para que eso en lo que ustedes deben enfocarse que es lo prioritario esté suplido primero entonces si después de ustedes haber enfocado su atención en suplir lo importante siguen supliendo en eso después de que les sobró dinero ¿qué sentido tiene que les sobre dinero? ¿qué sentido tiene vivir trabajando si no disfrutan del pago de sus esfuerzos? al final se terminan quemando y viendo eso como una camisa de fuerza que lo único que hace es restarles libertad ¿si me explico? entonces los presupuestos en términos generales señor en la categoría del ahorro ¿si? mire que aquí nos dio un similar a un 10% bueno muy buena pregunta excelente pregunta don Carlos Julio nos pregunta que se hace con el ahorro del 10% ¿si? que nosotros metemos acá ese ahorro para muchas personas se utiliza para comprar un televisor para arreglar daños que ocurren en la casa para invitar a alguien a comer para su gusto ¿si? pero aunque aunque no aunque no digo que no se pueda para eso existe otra categoría como entretenimiento que es la que se utiliza para esos efectos o como casa en caso de que exista en algún momento un asunto que atender una humedad o algo que se necesite comprar aquí en la categoría casa también se pueden meter ahorros ya es cuestión de cada uno como lo organizan en esta categoría de ahorro específicamente para las personas que han estado acá nosotros la llamamos como el fondo de inversión personal o el págese usted mismo ¿qué se hace con este dinero que entra a esta categoría? se utiliza para crecimiento personal y financiero ¿si? para el crecimiento de uno ¿si? y también para invertir en el crecimiento de otras personas si es que así lo consideran y ven digamos importante o necesario porque muchas veces uno ahorra y le sobra digamos de este ahorro para dar a otros en su crecimiento la idea es que este dinero que está acá se utilice para crecer bien sea uno o otro pues yo les sugiero que ustedes sepan exactamente para qué es cada uno de los dineros que van a depositar en esas categorías porque cuando usted no tiene un objetivo al que apuntar la plata se le va se le va sino una camisa de plata que le quisiera gastarlo en el caso de un grado extremo cometeros muchos creyentes cuando se duran la pandemia se duran los que estaban varias veces sin la hora y entonces aunque no era para ese fin lograron tener el fondo de inversión personal de hace unos años como un colchón financiero que se duró por más de centímetros sin estar produciendo para no pagar la necesidad pero la necesidad es para multiplicar pero ¿verdad? porque el pastor nos dice es que el ahorro del fondo de inversión personal también se utiliza en casos extremos para suplir necesidades que debido a cese de actividad laboral pues la persona no tiene digamos la liquidez para subsanar en ese caso digamos una pandemia no está contemplada dentro de un presupuesto si existiera pues obviamente muchos habrían tenido ahorro exclusivamente para eso pero a todo el mundo lo cogió desubicado entonces en ese caso ¿de dónde se agarra uno en caso de necesitar dinero de los ahorros? o sea pero para ese efecto específicamente porque precisamente estos este presupuesto busca limitar al máximo ese tipo de imprecisiones a la hora de gastar o invertir el dinero porque si lo dejamos al azar en temas de que cuando yo tengo una necesidad meto la mano ahí entonces esto jamás va a crecer y jamás se va a fortalecer es preferible que yo cree una categoría aparte para ese tipo de situaciones en las que yo normalmente me veo flaqueando mes tras mes y de esa manera empezar a digamos a mitigar esos gastos que de forma imprevista terminan por minar el incremento de de esta categoría en especial ahora en una charla posterior no es la próxima porque en la próxima quiero profundizar un poco más en esto porque como ya son cálculos y números de pronto algunos se me pudo embolatar en una próxima charla más más adelante les voy a dar algunos tips para invertir su dinero el de su fondo de inversión personal en cosas que les permitan multiplicar ese dinero y también el conocimiento porque eso también se utiliza para educación porque entre más educada sea una persona más inteligentemente invierte su capital ¿si? señora ajá si no tiene hijos así siempre pues si hablamos de un porcentaje que se utiliza por cierto de la población que es familiar a 4 o 8 años entonces el capítulo de la abogada es muy grande pero es la misma situación porque cuando la edad de la abogada no es realmente el abogado que le significa a una pareja que se tiene sin una obligación en un tratamiento positivo ya a ella el abogado sería menos entonces de pronto para para la otra parte los ejercicios también como por hacer estos casos porque ellos son los que más consumos generan un salario de una familia y que generan en un teletra que no están concentrados porque todos se perman y eso no es la cosa que no se necesita a ningún nivel que si hay una cuesta dentro de ellos entonces todo ese abogado se va a ver un también un externo mensual bueno para las personas que tengan que tengan familias de más de dos miembros obviamente sus presupuestos van a tener más categorías pero la ciencia es la misma o sea yo no puedo yo no puedo describir exacto exactamente esto acá es para un ejemplo muy particular al igual que es muy particular el caso de cada uno o sea si yo fuera a tratar cada uno de los casos de las de las familias nunca terminaría ¿sí? exacto en ese caso pero bueno lo que aquí me dicen para los que están ahí ya voy a terminar los que están en línea es que ese presupuesto no incluye categorías como hijos o digamos padres en caso de familias cuyos hijos trabajen y tengan que sostener a sus padres o sus abuelos eso es muy de cada familia y lo que busco yo con esta clase no es enseñarles un modelo estricto y y y exacto sino que es una una forma general de diseñar un presupuesto para cada necesidad por esa razón yo no les doy los porcentajes yo no le digo a usted 10% para esto 15% para aquello sino que les enseño a absorber los datos financieros sacar los porcentajes y ajustarse en la medida en la que les sea posible a ese presupuesto que ustedes en su mente consideran justo con esto ya tenemos mucho más que como estábamos ahora cuando solamente teníamos la plata en sobre bueno esta clase como de costumbre se va volando ¿sí? ¿sí? en este momento no tengo el DAT lo que sí sé es que las personas según digamos los organismos que se encargan de hacer este tipo de estadísticas que se ganan más de 4 millones y medio algo así se consideran ricas que realmente es muy poco porque pues ya entenderá usted que pues si alguien se gana 4 millones y medio pues no es el común sin embargo sin embargo no son 30 ni 40 ni 50 millones lo que se considera en Colombia para pasar de ser clase media a clase alta entonces veamos que en ese sentido financieramente hablando la brecha no está muy lejos si una persona aprende a multiplicar sus ingresos puede fácilmente o entre comillas pasar a pertenecer a la clase alta eso como dato interesante para que lo analicen ustedes mismos el 51.1% de Colombia nos gana el salario mínimo o sea la mitad de la clase trabajadora de las personas que tienen edad para trabajar en Colombia bueno muchas gracias a ustedes por poner atención a esta clase el tiempo se nos acabó lastimosamente no hay más tiempo para poder profundizar en esto espero que lo que hayan podido agarrar lo puedan interiorizar y lo que les quede la duda me lo pregunten para yo poderlo tratar en una próxima ocasión y que así vayamos todos entendiendo más acerca de este mundo de la administración personal de las finanzas bueno yo creo que con eso terminamos esta reunión de hoy a ustedes que se encuentran en sus casas o en sus lugares de trabajo también les agradezco su tiempo y si tienen alguna pregunta también por favor haganla saber a través del chat o al whatsapp del pastor John Jairo para poderla tratar en una próxima oportunidad hasta una próxima oportunidad gracias chau